2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos mis queridos estudiantes. Hoy estamos en una nueva clase en lo que corresponde al área de matemática. Hola, permítame presentarme. Soy la profesora Noemí Mabel Sánchez Arias y hoy trabajaremos un nuevo contenido. Nuestro contenido a desarrollar son los ángulos rectos, ángulos agudos y ángulos obtusos, pero estos los vamos a identificar en la arquitectura comunitaria. Para comenzar vamos a preguntarnos qué es un ángulo. Para esto yo quiero pedirles mucha atención porque a partir de esto nosotros vamos a ir trabajando y desarrollando el contenido en sí. Entonces, el ángulo es el espacio que se forma entre dos rectas. Es decir, si yo tengo una recta A y una recta B llamados lados, voy a formar en la unión un punto y ese punto se llama vértice. En la unión de esas dos rectas ha de formarse un espacio. Ese espacio se llama ángulo. Entonces, en resumen, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es el espacio que se forma entre dos rectas. Muy bien. Ahora vamos a ir observando cómo se miden los ángulos. Ya hemos dicho que es un espacio entre dos rectas. Para medir los ángulos nosotros necesitamos un instrumento específico que se llama transportador. Como pueden observar, el transportador tiene la forma de semicírculo y está dividido de 10 en 10, empezando del 0 y terminando en el 180. Entonces, cada uno de estos números son grados. Para medir los ángulos nosotros utilizamos un instrumento que se llama el transportador y se miden en grados. Es decir, si yo tengo al 10, tiene mi ángulo 10 grados. Si está en el 40, tiene 40 grados. Si está en el 100, 100 grados. Y así sucesivamente. Si está en el 180, tendrá 180 grados. Entonces, recordemos que los ángulos son medidos con el transportador y se utilizan o se miden a partir de grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que tenemos que estudiar hoy son tres clases de ángulos. Los ángulos agudos, los ángulos rectos y los ángulos obtusos. Comencemos por el primero. Los ángulos agudos tienen una característica específica. Esto quiero que tomen muy en cuenta. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Es decir, son cerraditos. ¿Ya? Son cerrados. Acá podemos ver en el ejemplo de 53 grados, 85,5 grados, 10 grados, 30. Entonces, los ángulos agudos vienen desde 1 hasta 89,9 grados. ¿Ya? Si son cerraditos, los ángulos son agudos. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Específicamente. Si yo tengo el lado A y el lado B, dos rectas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a medir? Agarro el transportador, voy a poner el transportador, voy a alinear en una de las rectas y tiene que estar el vértice en el punto centro y una de las rectas en el cero. Y observo detenidamente dónde llega la otra recta. En este ejemplo, observamos que nuestro ángulo mide 70 grados. Por lo tanto, es un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados. Muy bien. Hemos entendido, ¿no es cierto? Ahora, vamos a aplicar, vamos a buscar estos ángulos en la arquitectura comunitaria. ¿Recuerdan el ejemplo que hemos puesto? Muy bien. Si observamos acá, en este espacio, vamos a extraer este pequeño espacio y vamos a aplicar y vamos a medir cuántos ángulos, cuántos grados tiene este ángulo. Si nos fijamos, hay muchos ángulos, ¿no? En este edificio. Entonces, ubicamos y tenemos dos rectas, ponemos el transportador y nos damos cuenta que esta ventana mide 30 grados. Así que, por lo tanto, este espacio es un ángulo agudo. Muy bien. Ahora, pasamos al segundo ángulo, que son los ángulos rectos. Los ángulos rectos tienen una sola medida. Los ángulos rectos, como son llamados, miden 90 grados. 90, no hay más, 90. Y si nos fijamos en el transportador, el ángulo recto está justo a la mitad del transportador. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir ubicando. No hay más diferencia. Vamos a buscar ángulos rectos en nuestra construcción. ¿Sí? Observamos. En el edificio que tenemos, ahora vamos a trabajar con el otro edificio, también en una ventana, observamos que la ventana central es un cuadrilátero. Entonces, los ángulos rectos siempre los vamos a encontrar en los cuadriláteros. ¿Ya? Entonces, ponemos la recta A, la recta B y aplicamos el transportador, encontrando que, evidentemente, esta ventana tiene un ángulo recto, es decir, 90 grados. Muy bien. Dos ángulos. Pasamos al tercer ángulo, que es el ángulo obtuso. Este ángulo tiene una característica especial que mide más de 90 grados. Es decir, el ángulo obtuso va a ser desde 91 o 90,5 puede ser, hasta 179,9 o 5. ¿Ya? Ese es un ángulo obtuso o abierto. Entonces, el obtuso son ángulos mucho más abiertos. Tenemos un ejemplo, puede ser 118 grados, 130 grados, 155 grados, 97 grados, pero siempre tiene que ir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros trazamos dos rectas, la recta A y la recta B, aplicamos nuestro transportador y en este ejemplo observamos que mide 110 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un ángulo abierto y se llama ángulo obtuso. Lo mismo vamos a buscar en el edificio que hemos puesto de ejemplo, ¿ya? Hemos dicho que tiene muchas líneas, muchas rectas, entonces observamos. Acá vemos cómo en una ventana específica, miren, tiene una figura distinta a un cuadrilátero, y encontramos un ángulo obtuso. Si se dan cuenta, aplicamos el transportador y acá vamos a ubicar que esta esquina, este vértice va formando un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, este es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es abierto. ¿No es cierto? Muy bien, mis niños, hoy hemos hablado de las tres clases de ángulos. Ángulos agudos, que son cerrados. Ángulos rectos, que son de 90 grados. Ángulos obtusos, que son abiertos, es decir, que tienen más de 90 grados, pero menos de lo que es 180 grados. ¿Se ha entendido, mis niños? Por favor, mucha atención y a repasar los tres ángulos. Bueno, mis niños, nuestro trabajo ha sido muy bonito. Hemos trabajado con el transportador. Ahora quiero invitarles a poner en práctica. Recordarles que la matemática no la vamos a poder captar muy bien si no practicamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar en nuestro entorno y ubicar qué clases de ángulos nos rodean. ¿Dónde? En las construcciones. Vamos a empezar desde nuestra casa, obviamente. Luego ya vamos a pasar por el barrio, por la plaza, y vamos a observar dónde encontramos los ángulos, ya sean agudos, rectos u obtusos. Posteriormente, mis niños, quiero proponerles, por favor, revisemos el texto del Ministerio de Educación, nuestros textos, para aplicar esto que hemos aprendido de los ángulos y podamos ubicar e identificar estos ángulos. Pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, por favor, y así esta información se nos va a quedar y vamos a poder aplicar donde nosotros necesitemos. Bueno, mis niños, quiero despedirme. Quiero despedirme con un beso y un abrazo para cada uno de ustedes. Pedirles siempre que practiquemos y cuidémonos. ¿Sí? Hasta luego, mis niños. Chaucito. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.